Astor dejó una cosa que para mí es una verdadera joya. Mira, quisiera hacer prever para escribir palabras bellas y merecedoras para estos dos ejemplares de seres humanos, Roponso, José y Jacqueline. Solamente puedo decir que los quiero mucho y me siento honrado de ser amigo de ustedes. Astor, ya, sol, la. Qué admiración le teníamos, porque él nos hacía escuchar todo. Sabíamos lo que estaba haciendo, sabíamos qué estaba componiendo, sabíamos cómo trabajaba. Astor era como un hermano para José, realmente. Tenían un mes de diferencia, 11 de marzo, 16 de abril del 21. Se adoraban. Fue amor a primera vista entre ellos. Fue amor a primera vista entre ellos. En el año 71, principio del 71, le dieron a Piazzolla una beca al Mozarte, un argentino, para ir a pasar unos cuantos meses en la cita de Sartre, en París. Y cuando llegamos al aeropuerto nos encontramos con Lastra, de los que llegó a CIT. Y se viene, hola, Astor, hola, Melita, y yo, tal, tal, tal. Y me dice, quiero, después de hacer una recomendación, bueno, vengan conmigo. Me lo presentaron en el aeropuerto Los Quías, que me habían acompañado con Federico Isabel, con mis dos hijos, dos y tres años. Esta señora es francesa, se llama Jacqueline, es la mujer de José Ponce. Dice que, como van a viajar, si le pueden dar una, cualquier cosa que necesiten, ustedes pueden contar con ustedes. En el avión Astor era terriblemente inquieto. Se paseaba, se paseó toda la noche. Llegamos al aeropuerto y estaba José, pero cuando José lo vio a Astor, casi le ha dado un infarto, porque José sí sabía quién era mi asunto. Estaba esperándolos con la familia y también estaba nuestro amigo Eduard Pecudo, que dijo a Jacqueline, no he venido para ti. Ya sé, respondió ella, vienes por Piazola. ¿Cómo? ¿Ya lo conoces? Pregunté. Y José me dice, ¿cómo lo sabes? Uf, hemos pasado la noche juntos. Dos días pasaron y llamó a Melita comentándonos la impaciencia de Astor por llamarnos sin dejarnos siquiera el tiempo de deshacer las maletas. Y llegaron a la una y media y se fueron a la una y media de la mañana, porque fue entre José y Astor, fue un coup de foudre de la amistad, un flechazo. Y llegaron a la una y media de la amistad, un flechazo. Vamos a hablar de los Pons, que era como decir, vamos a hablar de Tía Blanca o Tía Susana o Abuelita María. Cuando uno está lejos, tiende a juntarse, sea del palo que sea. Es decir, hay algo en común, que es la Argentina, que es el lugar de origen. Y hay un montón de códigos que manejamos que son muy nuestros. Era como una especie de hotel para argentinos. Hasta que llegó el embajador Archibaldo Uranús, que es un gran amigo mío, el embajador real fue José Pons. Siempre había algún bicho, un nuevo bicho para conocer en los de los Pons. Astor primero, porque Astor era muy retraído. Astor, por ejemplo, cada vez que venía a Francia, nos mandaba una carta diciendo, estaré para el 11 de marzo, así que prepárense, por favor, poca gente para mi cumplea. Los Jairo, ustedes y nosotros. Y así era, porque estaba en su hogar acá, era su casa, viste. Mezclará, la penúltima niñera y la primer polizón del viaje. A ver, medio melón en la caberada, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. El 11 de marzo del 71, Astor cumplía 50 años. Para festejarlo, invitamos a los amigos de Astor y nuestros amigos. Astor había traído el bandoneón, lo que rara vez hizo en su vida, en una reunión privada. Nos tocó sus últimas composiciones y Amelita nos cantó Balada para un loco, el nuevo éxito de Astor y Horacio Ferrer en Buenos Aires. Balada para un loco en mi voz significó más, en ese comienzo, para Astor, cosa que él detestó, porque él ya tenía conciertos escritos y música maravillosa escritos, y una canción le abre las puertas de teatros. Lo que es lo que no hay que entender, que de pronto la llave de las grandes puertas no tiene que ser enorme, puede ser una llave chiquitita. Mi relación con Astor, primero, que yo era un admirador de él, él me dijo, mirá Horacio, vos tenés que escribir conmigo, nada más que conmigo, porque lo que vos hacés en la poesía es lo que yo hago en la música. Y ahí empezamos, empezamos escribiendo una pequeña ópera, y después escribimos 50 tangos. Pocos días después llegó Horacio Ferrer. Venía para escribir con Astor el oratorio El Pueblo Joven, encargo de la televisión alemana. Cayó el poeta. 15 días nos dejó estar solos. Habíamos conseguido una pensioncita ahí de unos vietnamitas en la Llega San Luis. Y roñosa la pensión, pero si no tenía que quitarlo, si no tenía que dormir en el puente. Trabajaban muchísimo. Hasta si levantaban a la mañana estaba el piano. Horacio ya un poquito más tarde, con el mate siempre. Venía Horacio, se ponían a trabajar, y yo picaba, no me quedaría un plomazo, no tenía que hacer, no había nada de mueble, no había nada, era un galponcito con un piano. Así que se juntaban horas y horas, por ahí. Se hacían las 6, 7 de la tarde, y bueno, muchas veces ya salíamos a comer. Hoy vamos a hablar de Jacqueline y José. José se emocionaba mucho, porque, más que sea Astor y Horacio Ferrer, se emocionaba mucho porque era la Argentina de su infancia. Entonces, con ellos entró Argentina en la casa. George Mustaqui invitó a Piazzolla para actuar con él en el Olimpia. El presupuesto era limitado para hacer venir a los músicos. No sé cómo se arreglaron, pero llegaron de Buenos Aires Antonio Agri, Osvaldo Tarantino, Quicho Díaz y Horacio Malvichino. Estaban felices de tocar en París y con Piazzolla. Parte del público estuvo primero desconcertado, pero después entraron en la música de Astor y se entusiasmaron. Fue un éxito rotundo acá. Esa música nadie la conocía. En Francia se conocía el tango, pero no el tango de Piazzolla. Reformar el tango no era moco y pavo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros fuimos unos reformadores históricos que reformamos, pero teniendo muy presente la historia. Lo que pasa es que se han muerto ya el 80% de todo lo que los dijeron. Así que es una cuestión cronológica. Se murieron, quedan ocho y esos ocho, ¿viste? Pero no es que dice aceptado, porque la gente dice, ¡ay, no! Adoro Piazzolla, para mí adiós no nino. Y vos como la da para un loco y ahí tienes cuestión que no conocen nada más. Yo creo que es una modesta opinión, por supuesto, es el músico argentino más importante en el mundo, ¿no? Podría recordar alguna actitud de modestia. De repente, cuando hice un espectáculo con Milba en Le Bouff du Noz, que es un teatro muy especial, ahí en ese lugar tocó Astor y cantaba Milba, la italiana, ¿no? Y lo primero que voy a saludar al camarín y me dice, ¿cómo canta esta mina? Y me dice, le digo, no, ¿cómo tocaron ustedes? Tenía esa cosa medio modesta, en realidad. O sea, a pesar de que la imagen, uno tiene la imagen de Astor, que es un personaje avasallador, ¿no? Que te pasa por encima. Sin embargo, tenía ese tipo de gestos. Un día Astor me propuso acompañar a los Fontainebleau, uno de los castillos más importantes de la monarquía francesa. En la sala del Che de Pant, Nadia Boulanger, que fue la maestra que formó a los grandes músicos contemporáneos, daba sus cursos. Astor se acercó a saludarla, ella le tomó las manos efusivamente, felicitándolo por su trayectoria, y le dijo que quería hablar con él después del curso. Nos sentamos en un rincón. Astor permanecía silencioso. De pronto me dice, vamos. Estaba como aterrado y salió rápidamente sin darse vuelta. Se ve que le dio miedo de, 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 de... ¿Por qué? Porque es Nadia que le había dicho un día... ¿Qué está tocando? Le dice Nadia. Y estoy, no, es un tango que estoy tocando. Pero aquí está la música de Piazzolla. Aquí está la música de Piazzolla. Usted tiene que seguir en esto, mon petit Astor. Así fue. Es ella que le dijo que había que seguir. Ya había visto ese pánico en la cara de los artistas. Pero me quedé pensando que si Astor dudaba de su talento, ¿quién se atrevería a componer? Él siempre decía, yo soy espartano, si no sirve a tirarlo por el monte. Dice, en el arte no se jode. No, es, no, pero está bien, es, viste, pasa, zafa. Para él, en arte, nadie zafaba. O sí, o ahora va a su. Él ha hecho arreglos. Que los he ensayado, ha llegado acá, se dirige. Y ha dicho, ya, y yo, no me gusta esto. Ay, Astor, no, pues está bueno. No me gusta. Y llegaba acá, se los ha roto. Se los ha dado cuenta, no me daba cuenta. Después con el tiempo me fui dando cuenta que, ¿sabés cuántos que escriben hubieran querido tener eso, ese arreglo? En los años 72 y 73 salieron los primeros discos editados en Francia y fue un revuelo. Los teatros y las grabadoras se peleaban por tenerlo. Todos los artistas franceses lo querían, querían cantar, Astor. Y entonces pudieron conocerlo y Astor los tenía que invitar. Y entonces, bueno, lo que pasaba es que Astor no tenía un centavo y entonces no los podía invitar en un restaurante. Y entonces les decía, bueno, no me importa, mira, vos sabés que yo consigo francos, te puedo hacer una cena, así que invítalos. ¿Quieres ayuda? No, no quería, estoy concienando, yo estoy a ser bueno. Entonces ya estaba, ya zafaba. Y con nosotros no podíamos cocinar en casa porque había una hornallita eléctrica así y dos cacerolitas, era todo lo que había. Nos quedábamos en casa a comer con Astor. Y decía, ¿qué querés comer? ¿El fideos? Bueno, espérate, primero con la salsita. Le sacaba la salsita, poner la otra ollita, poner la pasta y después sacarla, colarla, poner la salsita que se conectara de nuevo. Teníamos una sola hornalla. Así nos pudimos ajustar los tornillos nosotros, así un poco. Una palabra, Flora, por favor, para la televisión. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! Durante todos esos años, cada vez que Astor venía a París, me liberaba de mi trabajo que hacía de noche y lo acompañaba cuando lo necesitaba. Un afecto que no necesitaba de palabras para expresarse. O sea, iba de traductor, porque Astor a la época hablaba moderamente bien el francés, ¿viste? Y entonces sí, lo ayudaba mucho, aparte de ser el fotógrafo oficial, a pedido de Astor, por supuesto. Se empeñaba en tratar de relacionarse con gente que pudiera darnos, porque Astor recién arrancaba también en ese 71, ¿viste? Sí, sí, es verdad que José fue realmente el ayudante número uno de Astor, pero lo hacía por un amor que le tenía a Astor, una admiración, un respeto, un cariño. Bueno, sí, mira, hemos adorado a Astor, realmente. Moría por Astor. Y Astor no era tanto de abrirse, pero ellos de pronto se ponían a hablar solos y cuando se ponían ellos dos a hablar, ahí esa cosa de... y se le caía la baba a José. Pero José también era muy medido. Y yo creo que esa cosa medida a Astor le gustaba también mucho, porque como Astor era muy retraído y muy sencillote, que si lo avasallaban no le... no se le gustaba mucho, ¿viste? Cada año se organizaba en París el concurso internacional de la guitarra clásica y los participantes preparaban transcripciones para guitarra de obras de Piazzolla, a quien no le gustaban esas versiones. José le decía a Astor, por favor, Astor, tienes que escribir para la guitarra, porque todos te hacen unos arreglos de todo, de Adiós Donino, de todas sus obras, hacen arreglos que no son, no son, no son vos. Y sí, pero no conozco el instrumento. ¿Cómo no conoces el instrumento? Si en toda tu orquesta hay. Ah, sí, pero para una orquesta es una cosa, para un solista es otra. Roberto Auzel, que ganó ese concurso por ser uno de los más brillantes guitarristas del mundo, deseaba ansiosamente que Astor le escribiera una pieza original, pero no se animaba a pedírselo. Un día convencimos a Roberto de venir a cenar con su guitarra e invitamos a Astor. Y Roberto le tocó un tema a la guitarra y dice a Astor, pero esto es un tango. ¿De quién es? Ah, de un inglés, Walton. ¿Qué es lo que hace? Venite mañana, vamos a ver esto. Juntos. Y cuando llego al día siguiente, ya había escrito uno de las cinco piezas para guitarra. Entonces trabajaban juntos. Entonces, Astor al piano le decía esto. Ah, no, mira, acá la mano no se me da. No. Ah, bueno, ok. Cambiaba las lotas y así hicieron las cinco piezas para guitarra. Muy pesado estudiar con Astor, porque como él sacaba todo rápido, él pensaba que cualquiera, él le hacía tarararararararará y él ya tenía que aprenderse la canción. Entonces, al ensayar con los músicos, yo ya tenía más oportunidad de ensayos. Si bien nos hicieron 20.000 ensayos, no recuerdo tanto, pero Astor no era de ensayar mucho, porque él escribía muy bien y muy claro. Y hasta lo que parecen improvisaciones, no son improvisaciones, las escribía él. Él no podía ver el genio. Cuando empezaba que por ahí Antonio, por decirte Antonio, podía improvisar, él ya estaba escribiendo, le escribía la improvisación. El 17 de octubre del 83, estábamos reunidos alrededor de nuestra mesa y habíamos invitado a Jairo y Teresa y a Astor Piazzolla con los músicos de su quinteto. Fue una noche muy alegre. Discutíamos apasionadamente de política viendo llegar con la elección de Raúl Alfonsín, por fin, la democracia en nuestro querido país. Había una cosa, una efervescencia extraordinaria, manifestaciones todos los jueves, a la embajada, esto, lo otro, era una guerra declarada a la dictadura. Y entonces, cuando se iba acercando la fecha de las elecciones, estábamos todos como... No podíamos estar quietos, teníamos que estar hablando siempre de lo mismo, éramos monotemáticos. Jairo salía al día siguiente para Buenos Aires, donde quería participar de la última reunión del Partido Radical antes de las elecciones. De pronto, Astor me pidió una hoja de papel. Dijo a José, dame un papel, yo quiero escribir algo a Alfonsín. Y entonces agarró un papel y escribió que gracias a la vuelta de la democracia en Argentina, que lo felicitaba, etc. y después dame otro papel. Y lo escribió bien. Y puso este primero en... Lo tiró y yo lo recuperé. Un domingo, fuimos a almorzar a casa de Pecú. Nos proyectó la película El día que me quieras, que Gardel protagonizó en Nueva York en 1934, donde Astor, teniendo 13 años, tenía un papel de canillita. ¿Vos sabés que Gardel lo quiso invitar? Le dijo al padre que quería llevarse Astor, pero Astor tenía la época, creo que tenía 14, y el padre se negó, dijo, no, lo siento, pero mi hijo no se puede ir así nomás. Sí, pero yo lo quiero tener. No, lo siento, no puede ser. Y fue cuando Gardel tuvo el accidente en Medellín. Así que Astor se salvó gracias a Donino, viste, porque si no, no hubiéramos tenido un pie sola así. Y Astor tuvo un infarto en Buenos Aires. El doctor Favaloro le hizo tres vaipas que lo salvaron, pero la convalescencia fue difícil. En 1990, yo también sufrí un infarto y me hicieron también tres vaipas. Me quedé tambaleando, pero rodeado de las atenciones de mi familia y la exclamación de Astor. Vos también con tres vaipas, ahora sí somos hermanos. Todo lo que hizo, tuvo Astor, lo tuvo José. Y cuando Astor tuvo el ACV, esto fue terrible. Y siempre me dijo, nena, si un día tengo un ACV, déjame morir. Déjame morir, por favor. Yo no quiero vivir lo que ha vivido Astor. Yo lo fui a ver. Entonces cuando llegué, me dijo a Laura, mira que hay gente que no reconoce todo el mundo, así que si no te reconoce, no te asustes, no te sientas mal, entonces fui, estaba sentado en la cama, Astor así, y no me miró. Y yo le hablaba, que sí, que Teresa le mandaba un beso, que José, que Jacqueline, que no sé qué, Francia, pero mirá que malo que sos, le decía a Laura, que mal educado, ha venido a verte desde París y vos no lo saludás, no hablás con él. Y él no me miraba. Me dice, sentate al lado de él. Entonces yo me senté al lado de él, justo al ladito, lo tenía acá. Y hace así, y me ve. Hace así, y hace. Y me agarró mi mano, y se empezó a acariciar la cara. Y empezó. A tocar. Entonces Laura me dice, cantale, cantale. Cantale, cualquier cosa, cantale, cantale. Estás haciendo un ritmo para que él cante. Y él me miraba, me miraba, como pidiéndome una cosa. Y era la milonga. La milonga. Y le canté. Soy de una tierra hermosa de América del Sur. Y yo seguía, y se entusiasmaba. La, 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 la. Y me miraba, fue impresionante. De repente, terminó la canción, miré, Laura no estaba, estaba llorando, por así, iba a llorar. Y estaban todas las enfermeras en la puerta, escuchando, ¿viste? Una cosa, una situación muy curiosa. Fue la última vez que lo vi. Fue una situación tremenda. Todavía lo hace más inolvidable a Piazzolla, ¿no? Para mí. Amistad. La amistad. Esto, esto fue para nosotros lo más importante de esto. Ese cariño, esta amistad que hubo entre nosotros. Detrás de la puerta de nuestro dormitorio, tenemos un panel donde hemos pegado nuestras fotos preferidas. En la primera fila, hay una foto donde Astor y yo estamos riéndonos a carcajadas. Hoy, cuando evoco esos tiempos, no recuerdo de ninguna de las preocupaciones que seguramente teníamos. Solo ha quedado la magia de esos momentos de pura felicidad. Tieneme así, pianta, pianta, pianta. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra y vola conmigo ya. Y vola conmigo ya. Y vola. Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. Yo miro a Buenos Aires, del nido de un volvión. Y la boca, un poquito antes de mí, vení a volar. Sentí el loco verde y que tengo el carambo. Loco, 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 cuando anocheca en tu porteña suena por la rueda de tu santo para vender con el fuego y tu trombo a de fumar tus brazos. Loco, 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 como una cróloga de mentes altas. Parezco del abismo de tu escoteza.